Y un manual de ayuda humanitaria para Catástrofes es lo que presentó este martes el director nacional de la ONM, Ricardo Toro, ante representantes de 10 naciones que integran el grupo UNASUR. El director aseguró que Chile es reconocido por las naciones en temas de riesgo de desastres, por lo que amerita ser parte de la presidencia de UNASUR. Este martes se dio a conocer un instrumento común para materializar la ayuda internacional mutua entre países que integran UNASUR, organización responsable de unificar las naciones suramericanas bajo el reconocimiento de sus objetivos regionales, fortalezas sociales y recursos energéticos. Entre el 8 y el 10 de abril, el director de la ONM, Ricardo Toro, estará encabezando una reunión que cita a 10 países de Latinoamérica, donde ya presentó un manual que contribuye a la gestión del riesgo de desastres que puedan producirse en la región, a través de coordinación y promoción de políticas, estrategias, promoción de actividades de prevención y reducción de riesgo. En este ámbito nosotros creemos que es fundamental unir capacidades y establecer criterios que sean comunes para que la ayuda internacional realmente sea eficiente y llegue en los momentos y en la cantidad y en la necesidad que generan cada uno de los países. Creo que UNASUR ha tomado una iniciativa en este aspecto que nos va a permitir también como grupo presentar en una forma mucho más robusta para la plataforma regional y la plataforma global de reducción de riesgo de desastres de Naciones Unidas. El proyecto propone ciertas medidas de cómo reaccionar frente a catástrofes, cómo rehabilitarse y de qué manera manejar una contracción con ayuda internacional. Luego de estos días de reunión se espera la aprobación de los países que representan la UNASUR, contribuyendo con ideas o cambios para el futuro grupo de trabajo en materias de riesgo de desastres. Justamente el beneficio de la población es, en primer lugar, crear lo que se llama la convergencia, es decir, ir reduciendo asimetrías en el conocimiento que tienen los países de nuestra región, donde hay un desarrollo desigual en el tratamiento de la gestión de desastres. Como ustedes saben, los distintos países de la región sudamericana presentan distintos tipos de amenazas. Y obviamente hay países que tienen, por su tradición, por la vulnerabilidad que tienen, pueden contribuir a otros países que no tienen ese mismo desarrollo que les acabo de indicar. En agosto de 2013, el Consejo de Ministros y Ministras de Relaciones Exteriores de UNASUR resolvió crear un grupo de trabajo específico de alto nivel para la gestión de riesgos desastres y donde Chile es elegido por su experiencia y reconocimiento internacional, nombrando como presidente al actual director de la ONEMI, Ricardo Toro. Gracias.